Todo se soluciona en compas El checkpoint acá que pasa Se me empezó a acelerar todo, ¿lo vieron? A ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, déjame primero adivinar qué juego es este Debe ser algo relacionado con un iPhone, pero no sé qué ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Ok, cuando toco esta cosa roja empieza a avanzar muy rápido Hay que tener mucho cuidado con eso Ven, empieza ¡Demonios! Hay que tener cuidado, hay que calcular muy bien Y saltar al esquí No sé cómo lo hice, lo hice No sé cómo lo hice, pero lo hice Ok, de nuevo, ahí va, ahí va No tengo que saltar, tengo que básicamente esquiar Ok, está relativamente fácil Ok, aquí empezó Twitter A ver, hay que elegir un camino O hay que saltar nada más Estaría genial que algunos fueran invisibles Y tendría que elegir el camino, pero no Bueno, está fácil esto Ahora hay que escalar ¡Este juego yo lo conozco! Yo lo he visto, pero nunca lo he jugado Pero lo he visto así en la tienda que dice ¡Juegame! Y yo como que no Ok, esto está complicado aquí ¡Demonios! Nunca he aprendido a saltar estos niveles Bien, ven, siempre me caigo Nunca le he pillado el truquillo Siempre salto por instinto nada más Pero nunca sé lo que estoy haciendo Como ahora, que estoy puro saltando porque Lo logré ¿Ven? Siempre cuando paso esos niveles No tengo idea por qué los paso Simplemente los paso y digo ¡Ah! Ok Pokémon Go Se cayó el tipazo Por estar viendo que el tipo se cayó Me caí yo ¡Espectacular! Ok, segundo intento Pokémon Go Pokémon Go Pokémon Go Esto no debería ser difícil Solamente que hay que calcular bien el salto nada más Pero debería ser bastante, bastante, bastante simple No sé por qué la gente se cae acá A ver, se cayó el tipo Se cayó Voy a darle clases al tipo Así se pasa el nivel Así se pasa Ok, Netflix ahora Ok, no sé que tenga que ver eso con los celulares Porque Netflix se puede ver en todos lados De hecho yo veo Netflix en mi tele No agarro el celular para eso Pero bueno Netflix and chill Netflix and chill Ok, ahora qué Ahora Ubers Ah, ok Ok, está bueno esto Ahora tengo que pasar sin tocar los Ubers Me imagino Lo cual está bastante fácil Porque... ¿Por qué va tan lento la tipa? La tipa va como que Ay, no me voy a morir Está bastante fácil el nivel Relájate Ok Pasando por los Ubers Y ahora qué Ah, esto es un laberinto Ah, demonios Es un laberinto Es un laberinto Ah, demonios Ok, vamos a probar por acá Tranquilamente Tranquilamente Ok, imagino que si toco los paneles me muero Ah, demonios Ok, está Es un laberinto Me imagino que en algún momento vamos a ir a caminos que nos corresponden Ok, me imagino que voy a ir por acá Que vamos a la izquierda Luego a la derecha No, a la derecha No, a la izquierda Hola ¿Qué se parece? ¿Qué se parece? Jax esa tipa Bueno, bueno Entonces por acá Ok, tengo que recordar el camino en el que estoy Por si acaso tengo que devolverme Para saber en cuál estoy Ya no me acuerdo cómo llegué acá Si muero Voy a tener que repasar todo lo que hice ¿No? Ah, hay dos caminos Vamos por el de Demonios Ok, hay dos caminos Vamos por el de la izquierda Sin ningún problema Ok, aquí, aquí Ok Por la izquierda No tocar ninguna pared Y no logramos Ah, se cayó el tipazo de ahí Ok Este juego se llama Ah, cut the rope Cut the rope Ok, creo que puedo saltar por acá Ok Ah, es el último nivel Estamos a punto de pasar el juego ya Estamos bastante cerca A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver si podemos pasar otro Voy a dejar que la tipa lo haga primero Para ver cómo carajo tengo que pasar Porque no entiendo cómo pasar Y voy a dejar que la tipa lo averigüe Ve, tú ve tipa Yo no, aquí Yo espero a ti Espero a ti que lo descubras Yo me quedo aquí A ver, vamos a ver qué hace la tipa Vamos a ver qué hace la tipa Saltando como idiota Haz algo Ah, demonios, ok Ah, puedo subirme arriba de ella No funcionó Demonios Y no entiendo cómo pasa este nivel A ver este tipo, a ver No ¿Cómo se pasa el nivel? Tengo que saltar ahí Demonios ¿Cómo se pasa el nivel? No entiendo, no entiendo O sea, estoy Estoy bastante, bastante confundido Miren mi cara de confusión ¡Cara de confusión! Ah Eh 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 Eh, no entiendo ¿Cómo pasar el nivel? Ok, esto se está complicando Creo que la mayoría de las personas Se vio por vencido Y se fueron, ¿no? A ver, veo ¿Hay personas allá o no? No veo a nadie allá ¿Cómo pasó esto? ¿Alguien me puede decir, por favor? A ver ese tipo, a ver qué hace Vamos a ver qué hace el tipo Si el tipo lo pasa, yo lo sigo Vamos, tipo Tú tienes la respuesta Chifal, carajo, el tipo ¿Cómo pasó esto? ¿Tengo que tocar el candy a lo mejor? Ah Esto es como una especie de trampolín, ¿no? A ver si me subo arriba del tipo Mmm, se complico esta cosa, se complico No entiendo cómo puedo pasar esa parte A ver, a ver Estamos los tres acá atrás ¿Se fue? No, estamos los tres Los cuatro ahora atorados acá ¿Cómo lo pasamos, amigos? Tres Ah, pero ok Nadie puede pasar el nivel ¿Cómo se pasa este nivel? Estamos todos igual Hola Hola, nena ¿Cómo estás? ¿Quieres pasar el nivel? No, no sé cómo pasar el nivel Yo tampoco ¡Oh, oh, oh, oh! Lo hice Tengo que apretar Creo que tengo que dejar apretado el espacio Y ¡No! Funcionó la primera vez Creo que debería funcionar Porque creo que el mapa está malo Yo solo quería jugar Y pasaron los ratos Feliz Y se me rompió el juego No es tan bueno El mapa se rompió ¿Saben qué voy a hacer? Voy a crear un mapa yo Voy a crear mi propio Al carajo todo Voy a crear mi propio mapa Y bueno, después de estar media hora Jugando ahí con el creador de mapas Me creé este mapa que se llama Juega Germán el peor mapa Así que vamos a jugarlo Es una basura Pero era para sacarme las ganas De hacer un mapa Y me quedé enojado Porque en el mapa anterior No funcionó nada Así que vamos a jugar A ver qué tal Este mapa lo hice recién Abrí el programa y dije Oh, ok Aprendí a ocupar las herramientas Y creé este pequeño Indefenso mapa Y de hecho alguien ya está jugando el mapa Hola, hola ¿Alguien está jugando mi mapa ya? Hola, bienvenidos a mi mapa ¿Cómo están? Bueno, vamos a pasar el mapa Yo no sé cómo pasar Ya sé cómo pasarlo ya Así que, oh, me trolearon Ok, estoy jugando mi propio mapa Es bastante corto y simple Pero me moré muy poco en hacerlo Así que de hecho De hecho estaría bueno Si a ustedes les gustan mis mapas O sea, no se les gusta Porque es una basura Pero si de verdad Quieren que haga más mapas Eh... Alguien me dijo Hola, soy Germán Me han reconocido Me han reconocido Si quieren que haga más mapas Díganme Quizás me pongo a hacer un montón de mapas Eh, je, je Y me... No sé Ahí voy, ahí voy Ah, ah, miren cómo lo pasó Yo lo voy a pasar antes que nadie Ah, 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 ah No lo pueden pasar Uh, uh, me morí Ok, pero me hice un pequeño mapa Vayan a jugarlo por favor A ver qué opinan Es una basura Pero si de verdad les gusta Y si de verdad Muchas personas lo juegan Voy a enfocarme en En hacer un buen mapa Y aprender cómo hacer mapas De verdad Porque no tenía la menor idea Cómo hacer un mapa De hecho me acabo de dar cuenta Que no hice un checkpoint O sea, cada vez que muero Tengo que pensar desde el principio Esto es un checkpoint supuestamente A ver Bueno, de hecho le podría dar una dificultad Que el mapa no tenga checkpoint Y solo tienes que pasarlo a la primera O sea, si te mueres Tienes que pensar desde el principio Al parecer, ¿o no? No me imagino que no A ver No, a ver, a ver No, creo que el checkpoint se funciona Fuck me Estoy perdiendo en mi propio mapa Y la gente me reconoció Está saludándome ahí Vamos a saludar a los fans De hecho, si no tienes checkpoint O sea, que cada vez que mueres Tienes que pensar desde el principio O sea, tienes que ser muy bueno Pasando el mapa para pasarlo Está bueno, eso me agrada Me agrada Lo hice sin querer Porque yo supuestamente puse checkpoint Pero Ahora el mapa hay que pasarlo a la primera Sin morir O sea, hay que ser bueno Pasando el mapa Ni siquiera yo lo voy a poder pasar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vamos a la primera, lo voy a pasar What the fuck Voy a ver si puedo pasar mi propio mapa Sin morir En este capítulo A ver Me encanta como acabo de crear el mapa Y hay gente jugándolo O sea, no sé por dónde se publicó Pero ya hay gente jugando mi mapa Es como que ¡Ay, mi mapa! ¡Qué bonito! Los chicos deben estar como que Pfff, ni siquiera Germán lo puede pasar Estúpidos deben estar en Sol Germán Creando mapas imposibles Vamos, vamos, vamos El mapa más imposible del mundo Ahí va Si se mueve ese tipo, por favor Sería espectacular ¿Te pueden mover, por favor? ¿Te pueden mover? ¿Qué quiero ocupar ese lado? ¡Ah, señor! Pero bueno Bueno, chicos Ahí creen mi primer mapa Se los voy a dejar en la descripción Para que lo vayan a jugar A ver qué tal A ver si lo juegan y lo pasan mejor que yo A ver, último intento Último intento, ahora sí No, 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 eso no contó No contó Ahora sí, ahora sí Creo que todo está Todo está perdiendo, ¿no? Todo está perdiendo mi super nivel Nadie puede pasar mil niveles Es demasiado difícil Ahí va, ahí va Todos se están cayendo ¿Lo ven cómo se caen? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Muévete, por favor Muévete ¡Oh! Ok, me empujó Alguien me empujó Eso no es justo Ok, chicos Les voy a dejar el mapa A ver si lo pueden pasar a la primera A ver si lo pueden pasar corriendo sin morir Y bueno, en fin Espero que les haya gustado este video de Rolox El primer mapa estaba malo Así que por eso me tuve que crear mi propio mapa Pero bueno Cosas que pasan En fin, chicos Les mando un abrazo gigante Los quiero muy... ¡Gracias!